Hola amigos del internet, ¿cómo están? Bienvenidos a este canal que se llama Soy Freddy Carnales, traemos a la actitud porque por fin voy a comer Señoras y señores, el día de hoy no estoy con mi familia, estoy solito Porque estoy solito, no hay nadie aquí a mi lado En la Nueva Honduras, ¿sí? Buena, carnales, emocionado Y pues sí, voy a ir a desayunar algo Me toca a mí manejar porque pues la mujer que está conmigo no puede manejar Porque no alcanza los pedales Pero vamos a desayunar, ahorita nos vemos A ver, estoy con esta mujer y me está diciendo que soy un exagerado ¿Por qué? Porque el niño, su mamá lo impresiona con mi luz Claro que sí La señora Chávez, yo un día se lo dije Mamá, no sé cómo le haces porque, o sea, te levantas y dices Ah, voy a hacer de desayunar esto Y es como que una cosa diferente Pero como no se ve Te voy a llevar a un restaurante ¿Qué restaurante quieres? Nomás porque está la cámara ¿Cómo le haces? Miren qué belleza, eh Ando manejando en la playa Bueno, no Pero allá derechito Mira, vete a la otra y grabes la playa más bien Ok, estoy recibiendo ¿A dónde quieres ir? Te voy a llevar una playa más bonita Qué belleza Manejando en mi segunda tierra Playas de Tijuana Y hay gente feliz Desayunando, miren Yo sí desayuno Vas a ser que piensan que no te doy de comer Achis, ni que fuera perro Carnales, ya llegamos a un lugar a desayunar Que pues está un poquito raro No Perdón, lo grité y no, no está raro Está, ¿cómo se le puede decir? Está algo clandestino Clandestino, hogareño, difícil Está hogareño Decía mostrar el lugar Pero va llegando la comidita Esto es lo que nos vamos a chutar el día de hoy Tómala Bueno, esto es de ella Todos estos son de ella Todo eso, sales cara Ay, cállate ¿Por qué te tapas la cara? Porque tengo granos A ver, mis carnalas me han visto en mis peores momentos De cuando ando así súper cerquita Y muestro todos mis granitos El día de hoy ando normalón de granos Así es ella siempre, siempre, siempre Siempre está en el teléfono Y pues bueno Siempre te estoy grabando Quiero... ¡Baj! 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 Me acaban de regañar Porque mi pregunta era que si la gordita esa Pues ella hizo de comer ¿La patrona se enojó? Porque ella se enamoró ¿Si hizo de comer rico? Bueno, no contesté así mi pregunta ¿Qué? Si la gordita hacía de comer ¿Tú qué opinas? ¿Si lo hace ella o se lo deja en preparado? Yo digo que se lo dejo preparado Para que si no te enamores Pidió cuatro y no se los acabó Mira, yo me acabé todo mi platito Y tú no Pues parece que le dieron taco de papel No lo sé Dios mío, mírenla Ok, quisiera ser así de feliz como esa niña Y sus bailecitos Baila, baila atrás La niña no pela a su mamá Se queda ahí parada Baila, baila, baila Y ya la van a regañar Ya la van a regañar Señora, no la regañe No la regañe Métete a la casa Papá colgándose Veanlo Ese soy yo de papá Ay Haciendo ejercicio Ya la metieron Pobrecita Oigan, miren si vean Pero la niña no se ha metido No se quiere meter Que se salga Uy, ya la ha metido Nada de fuerza Métete Métete, hija Órale Con seguro y candado y todo Se acaba de bajar a tomar una foto Mucho abrazo a ese muchacho Demasiado, demasiado abrazo Lo agarraste de más Mira, te voy a decir algo Oye, mujer Carnales, estoy manejando ¿Qué tal me veo el volante? Súper guapo ¿No? Sí Dato curioso Que me acaba de ver la señorita Detrás de la cámara Que según Esta es una de las carreteras Más bonitas, ¿no? De México De todo el mundo De todo el mundo O sea, estamos en un lugar Maravilloso, ching Casi te la creo Porque dijo que era la carretera Que estaba cerca al mar Pero ahorita no está cerca Mira, mujer Es que todavía no empieza la de encenada Eso es mentira Ahorita sí estábamos cerca al mar Pero pues ya que empezamos a grabar Ya no estábamos cerca del mar Sí se ve bien bonito Porque se ve como Las olas rompen padre ¿Te gusta? Sí Ahorita volvemos a grabar Porque no estamos cerca del mar Sí, señoras y señores Lo que están viendo Por fin es la carretera Más bella de todo el mundo Por fin lo encontramos No sé si lo están viendo Mi camarógrafa lo sacó más ¿Y cómo se ve? Súper cute La carretera más cute De todo el mundo Una de las carreteras más cute Ok Una de las carreteras más cute De todo el mundo ¿Lo dije ya? Sí Y es porque se ve la playa Carnales, ¿hemos llegado a dónde? Al mirador Hemos llegado al mirador de encenada Y pues... ¿Qué? No sé si esto es encenada Ah, no sé Pero pues aquí me trajo esta mujer Pero miren Aquí hay puestitos Miren, muchos puestitos de todo Hay papas y hay música Hay un herteñito Eh, eh, eh ¿Me cansé de esta pieza o qué? Pero bien así A ver Bueno, entonces un mirador Ella me dijo Ahí, ahí O sea, ¿aquí es donde me querías traer? ¿Sí o no? ¿O te lo encontraste? Me lo encontré ¿Qué bonita es? ¿Qué bonito? ¿Te gusta? ¿Vienes para acá muy seguido? Pues la verdad es que no vengo muy seguido para acá Pero pues me gusta Está cool Me gusta Está cool Tengo una super duda No solamente yo Todos mis seguidores ¿Qué pasó el día de mi cumpleaños? ¿El día de tu cumpleaños? De cuando tenía cara de... ¿Qué pasó? Es que estaba muy enferma Me dolía el estómago Y había tenido un vuelo muy intenso Entonces estaba como que con... Tenías cositas en tu cuerpo Y me sentía muy mal Entonces hice mi mayor esfuerzo Pero creo que pensaron que yo era malo Eso sí lo tengo que aclarar Si fue una persona igual esta mujer Pues no lo hubiera invitado a mi cumpleaños Y no vendría Me cae muy bien Y nos llevamos chidos Pero no tiene nada que ver Como la criticaron A la pobrecita Se la estaban comiendo en los comentarios Oigan, déjenme decirles que estoy emocionado Pero emocionado, emocionado No sé si lo parezca en mi cara Pero de verdad se ve padrísimo Esto parece una postal Me siento viejito diciendo que parece una postal Pero de verdad se ve hermoso De verdad vean que chulísima vista tengo Andrés dice que en esos circulitos Es donde atrapan los peces Y hacen el atún ¿Has visto la película de Nemo? Sí Ah, pues es igual cuando bajan Como la cosa esa Cuando bajan todos Ajá O sea que aquí grabaron la de Nemo ¿En ese círculo? En el primero O en el tercero De la segunda ¿Dónde están los tres? O sea que me trajiste al mirador Y más aparte Donde filmaron la película de Nemo Sí O sea que por ahí debe estar Nemo Tal vez O las tortugas Dori Ahora te voy a llevar a donde hay focos Ok ¿Ya hay focos? Si focas Puedes ver focos Donde hay luz Oigan te acuerdas de tomar una foto A unos turistas que están de este lado Me emocionaron porque tomé una gran foto Soy un gran fotógrafo ¿no? Sí Sí Claro Claro Sí Andrea Porque me quiere mucho Vamos a tomar una foto buenísima Se va a subir ahí Ella le tiene miedo a las alturas Y a los elevadores Entonces O sea Esta mujer me está demostrando el cariño Que se va a tomar la foto ahí O sea se va a sentar ¿Quieres que te ayude? Quiero más serio Te lo juro que siento que yo solo me voy a meter Mira Esa Esto es épico Yo te ayudo Yo te ayudo A ver tú puedes Tú puedes Dale No que me da un chorro de miedo Te lo juro Alfredo Solamente es un pie Ay no Me da mucho miedo Te lo juro Ay no No Se movió O sea Vamos a dejar con ganas de ir la foto No la tomamos diferente Las manos así al aire ¡Hombre! Bailecito Bailecito No ¿Cómo le das a su hermana? Es chale Bailecito No 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 Baile 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 Eh 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 ¿Qué? ¿Qué? Baile Estás bailando con mi pies Andrés ¿Cómo te bailamos? La señora Chávez Mira ¿Qué fue en los videos mamá? Es cierto Mi mamá bailó igualito Mi jefa se rifó con ese baile Tanto así que está haciendo un challenge ya Lo está empezando Andrea El challenge de la señora Chávez Vamos a complacer los gustos de la señorita Ahora es que yo también tengo ganas de algo Entonces ¿Qué se te antoja? Gomitas ya ¿Sí? Sí Gomitas de chile Es tu canal ¿Cómo te llamas? Ay no No me llaman por favor ¿Qué van a querer? Porque va a ser tu canal Y la gente va a venir para acá A comprar Sí Y van a decir Venimos a la niña que tiene gomitas Y tiene su canal de YouTube No Yo me pregunto ¿Sus padres tienen un canal? Mira ¿Qué tanto? Fue ahí Mira Y otra Mira, mira Se ve bueno, ¿no? Hay un canal de la morrita Que estaba ahí Buena onda Al final se puso a cantar Es que yo me la paso cantando aquí Yo si Se ve allí la voz México Imagínate Desde el mirador Llega La morrita de los dulces Tomas balacunes Después de hora y media de camino Para ser exactos Llegamos ¿A dónde? A la bufadora Vean qué bonito nos recibe la gente En el caminado de ese señor durísimo Bueno, vamos llegando a la bufadora Carnales Y hay un oxo Para no perder la costumbre de la ciudad Aquí hay un oxo Nos va a chocar ¿Le vieron las placas? ¿Le vieron las placas? Ese carro nos iba a chocar Y pues bueno Estamos Ay, sí Bueno, ahorita Sí Nos vamos a tomar una foto Aquí en esto Mira El cosito ese Ay, yo dije Estoy de potencia No, sí, sí Sí, sí Si nos pudimos tomar la foto A ver qué tal quedamos, ¿no? Mira, vean Todo lo que venden Llévele, llévele Son como mantitas Acá pues pa chalear Chale ¿Por qué meten todos lados? Venden Se lesan No, no, no No tomen Porque luego Se ponen bien mal Y chocan Y hay accidentes feos, ¿verdad? En la carretera Saliendo de los antros Chavos vomitando Cuídense Mira, mira, mira Ay, el lápiz Sí está aquí Pensé que no había venido Mi carnal Mira, está tu familia ¿Qué te hacen aquí? Aquí Pues todos conviven Como familia Y si vienen amigos Conviven los amigos Oigan, estoy viendo Apenas la casa de papel ¿Viste la máscara De la casa de papel? Hasta apenas Ya sé Hasta apenas La estoy viendo Pero ahí está la máscara Oigan, pues no pueden faltar Los norteñitos, ¿no? Escuchen, ¿eh? ¿Eso es Andrea? ¿Ready? Sí ¿Cómo estás? Bien ¿Con quién veniste? Con la familia ¿Y qué tal la pasa? ¿Ya están borrachos ellos? No No toman No, todavía no Miren, qué bonito lugar Vine nuevamente Bueno, nuevamente O sea, nuevamente Me trajo un lugar Otra locación Bonita Wow Se los juro que se ve padrísimo Aparte ya vieron ahí como Una minicueva O sea, se ve padre Imagínate, nos metamos ahí Ya nos salimos Hola, ¿qué tal? Somos amigos Lapicito Gomita Y Lapicito Y nos vemos en Puebla En el circo Este miércoles 23 de enero Este 26 y 27 de enero En el circo En el Deportivo Oceanía En la Ciudad de México Y este 27 de enero Nos vemos en el foro cultural De Azca Pochalco ¡Los esperamos! Muchacho, la agarró de más Y ahorita va a haber bronca Te abrazó de más Yo vi que tú la Tú sonreíste Sonreíste más de lo normal En esa foto El que cuando llegó Una muchacha Mira bien abrazada ayer No, no me digas cosas bonitas Tengo que contarles Que ayer llegó una muchacha Muy guapa la muchacha Me fue a tomar una foto contigo Y yo dije Ah, pues bueno Yo se las tomo Pero no, yo estaba sentada Entonces Ella la agarró No, más bien Él llegó y le hizo así Ahí En el brazo Porque estaba guapa Ella abrazó Ahorita al vato Y no es la primera vez Más les digo Que esa mujer se está pasando Ok, me siento un poquito mal Porque no grabé Un momento épico En el que toda la gente Gritó De esta cosa Súper extraña Salió demasiada agua Y toda la gente Empezó a gritar Y no grabé Pero vean neta Como está todo mojadísimo De verdad Porque llega tan fuerte el agua Más aparte La bella puesta de sol Que tenemos de este lado ¿Ven cómo se ve todo el agua? Pero chula, chula Y no, ahí viene de regreso Dale, dale, dale Por un momento Sentí que me iba a morir Mira, ahí viene Esta de esta Lo vamos a ver ¿Ya ves? Mira La señorita Conocedora de olas De esa hora Están intentando Tomarse una foto Mientras sean un beso Pero Pues la ola no llega Eso seríamos tú y yo Pero te ofreceas Este es un saludo Para mi hermano Hola, estás bien guapo De parte de Dulce De como me llaman Mándale un beso a mi hermano Oigan carnales Pues ya salimos de acá Y aquí esto Pues ya están cerrando Todos los locales Ya se ve muerto Este rollo Aquí hay niños jugando En patines Son felices Son felices Los niños acá Y aquí ya están metiendo Las cosas de los puestos ¿Cómo te sientes De que ya están cerrando Los puestos? ¿Triste? Muy triste Porque la pestaña Me está picándolo Nada que ver Cosas de mujeres Pero pues que le digo Oigan carnales Venimos acá con el don Miren Se está cortando al sienes Una piña colada Me acaban de dar una piña colada Saludos a Xochimilco ¿De verdad? ¿De Xochimilco? Ya hubiste a la feira del mole Ya te fui a ver Miren el piñón Que se me ha hecho esta mujer Yo tranquilón Un vasito Y la mujer La piñota Lo mejor El señor le quería mandar un saludo ¿A quién? El papi chulo de encenada Le quería mandar un abrazo ¿A quién? Ándale Dilo y se va a poner A gomita ¿A gomita? ¿Está la esposa aquí? Sí, pero voy a dar una madre ¡Ah! Aquí está la esposa ¡Dale chance! No, el permiso Por favor Bueno, Goma Te está esperando aquí El papi chulo encenada Sí Carnales Ellos son los que me atendieron Al cien, ¿eh? Sí Ellos me atendieron al cien Sí, al cien Para que digan Que aquí estuvo Freddy Todo el personal No, altamente calificado De alta calidad Ey, carnales Resulta que fui al circo Porque vi un circo de pasada Le dije a Andrea ¿Qué rollo? ¿Vamos? Y dijo Pues nada Entramos a la función Y resulta que un vato Estaba ahí Me pasó así a la pista Yo estaba todo nervioso La verdad estaba nervioso Aunque no lo crean Yo desmaquillado En la pista del circo Me da como que cosita Porque el maquillaje Pues es como una máscara ¿Tienes manejando? Siempre me grabo manejando Sí Y puede chocar A ver Ay Ustedes no saben que tengo Camarógrafa, ¿eh? O sea Le digo a la camarógrafa Se está retorciendo Que cañón Pero no quiere que yo Agarre la cámara Pero me veo bien padrote, ¿no? Entonces me pasaron a la pista Pero no bajé mi cámara Y no grabé Gente que me sigue en mi Instagram Vayan a mi Instagram Ahí está La piscita oficial Subí una historia De que estaba en el circo Ahí en mi Instagram Estoy subiendo las cosas Que estoy haciendo tiempo real ¿Dónde ando? Ahí me espía La señora Chave, ¿dónde estoy? Y si no subo cosas Me marque, me dice Hijo, ¿dónde estás? No subí una historia Entonces voy a seguirme en mi Instagram Porque ahí subo todo Y esto fue lo que pasó Me pasaron un videíto Señorita acá presente También grabó cosas Y pues Eso pasó Y esto fue lo que pasó La pasé chido carnales y ahorita vamos de regreso a Tijuas, mi segunda tierra Tijuana Porque vamos a cenar, ya oscureció, es temprano, a las 8 o 5 es temprano, ah no, ya estará Hey carnales, venimos aquí a comer algo verdad, que vamos a comer, pizza, ay siempre A ver, ay mujer, la mujer, cuidando a la papada, ok, 3, 2, ¿qué vamos a comer? Pizza Mira, ve y por qué, me estás reclamando y chale, bueno, vamos a comer pizza, la mesa es muy grande, porque vamos a esperar a su familia que también viene para acá y aparte el lugar está super bonito, ¿sí o no? Sí, está como histórico, ¿no? Yo no sé que le vean histórico, si ven los cuadros de Miriam Zapata o Miguel Hidalgo por ahí, pero pues ella dice que es histórico ¿Qué tal? Estamos en la ventana del amor No, de verdad está muy bonito el lugar, neta, se los juro que me gusta, me gusta Llegó la elegancia, les presento a Paty, ¿cómo estás, Paty? Primera aparición en el canal, esto va a reventar De los 10.000 que vamos a hacer hoy, ¿puedes comentar aquí un poquito, por favor? Hola Pau, ¿cómo estás? Bien, 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 hola bro ¿cómo estás? ¿chido? Agarraditos de la mano, mira así la foto, ¿eh? Es que somos románticos, aparte se fue a cortar el cabello, papá, Andrea, se fue a cortar el cabello por mí, dijo, para que me veas mejor Porque ni deja que yo lo vea bien ¿No empiezas a sentir celos por mí? ¿Se te va a ayudar a mí? Oh, ya quiere que me lo lleve Si quieren una entrevista completa con Paty, dejen Dejen, sus comen, porfa Sus comen, y la cuauhteminha le hace falta Carnales, nos acaban de tomar una foto, la señorita Pau Y salió un perro ahí extraño Bueno, o sea, con el filtro del perro Pero detectó una cara, detectó una cara Entonces estamos detectando cosas paranormales aquí en el canal Uy, está invocando al diablo Ahí la foto la están viendo en pantalla, foto tenebrosa Da miedo Bueno carnalitos, no se les olvide darle like Y dejarse comerlo, ok, bye Y coman frutas y verduras Y coman pizza y mucha coca Ya no, cortenle mi chabu Ay, bien, bien